Ya siento, siento que Siento que infinito Contigo al lado me derrito Pretendes venir, te invito Ven, enciende la lámpara Conocen mi gesto Y admito, quiero estés acá Tu, tu ser Guiará mi noche Guardará mis voces en tus recuerdos Cuando ya no sientas truendo Te acompañaré a donde quieras Si quieres cambiar de atuendo A tu pesadilla tiendo O pese a sentirme rota Te noto muy cerca Eleva mi nota, altera este estado Es tu silueta, son tus pasos Me ves al cuello, te digo Vamos despacio Aunque la verdad, nos queremos Estoy pendiente a ti pa' estar callado Hacer un trámite Y probable que este afecto sobre ti Derrame Así que dedico Momento a tu lado Presiona mi vientre Siento que levito Enciende la lámpara Conocen mi gesto Y admito, quiero estés acá Tu presencia no evito Es más hábito Esta maceta precisó Es que te abrace En el medio de la calle O al otro extremo del mundo Cruzar diferentes bosques Y bosquejos que Pronto se retratan Desde el mar y del río Desde un corazón fío Pero no de piedra Ni vitalidad Despiertas Aunque en ocasiones Me descondociendo Tus pistas Y tu misterio Tu matices Pintura al óleo Me atrae lo que produce Aprieta mi mano Sabe a dónde conduce Buscando lo honesto Banda en tu rostro Me arrastro A tu lecho Un rastro De lo que conozco Y me besa Y todo se transforma Siento que es infinito Contigo la me derrito Pretendes venir, te invito Ven, enciende la lámpara Conocen mi gesto Y admito, quiero estés acá Que estés acá Oh, 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 oh Gracias.